Verdad universal, una vez que dominas esta verdad, los pensamientos de carencia desaparecen. Escrito por Kelvin W. Nathan. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. La verdad universal te invita a descubrir la profunda sabiduría que puede transformar radicalmente tu percepción de la abundancia y la escasez. Este libro lo guía a través del viaje de comprensión y aplicación de una verdad fundamental sobre el universo y nuestro lugar dentro de él. Todo lo que necesita ya está a su alcance y la escasez es a menudo una construcción de la mente. A medida que pase las páginas, conocerá filosofías ancestrales y conocimientos psicológicos modernos que convergen en un principio, la mentalidad de abundancia. Aprenderá cómo pasar de centrarse en la carencia a apreciar la abundancia puede abrir nuevas posibilidades en todos los aspectos de su vida. A través de capítulos que invitan a la reflexión, se le anima a examinar sus creencias sobre la necesidad, el deseo y la realización. El libro ofrece pasos prácticos para cultivar una mentalidad de abundancia, incluido cómo reconocer y desafiar los pensamientos impulsados por la escasez, aceptar la gratitud y visualizar la prosperidad. Cada estrategia está diseñada no sólo para cambiar su forma de pensar sino también para manifestar esta nueva mentalidad en sus acciones e interacciones diarias. Verdad universal también profundiza en el poder de las afirmaciones positivas y la ley de la atracción, proporcionándote herramientas para atraer lo que buscas emitiendo frecuencias de abundancia y receptividad. ¿Listo para dejar de lado las creencias limitantes y abrazar una vida donde los pensamientos de carencia desaparezcan? Deje que la verdad universal sea su guía para dominar la mentalidad que convierte el potencial en realidad. Acepta este viaje y observa cómo el mundo se abre de maneras que nunca imaginaste. Ahora, imagina que estás atrapado en un bucle interminable de pensamientos negativos y dudas, sintiendo siempre que no eres suficiente. Esto es lo que llamamos el ciclo de la escasez. Sin embargo, la verdad universal nos dice que los pensamientos de carencia pueden borrarse por completo de nuestra mente una vez que realmente los entendemos. Si aprende a desafiar sus creencias limitantes, reconoce sus fortalezas y adopta una mentalidad de crecimiento, se encontrará en el camino hacia la abundancia interior. Ahora, analicemos cómo esta transformación no solo es posible, sino que está a su alcance. Notamos que el 72% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Capítulo 1 Comprensión del concepto de verdad universal Al sumergirse en el dominio de la verdad universal, descubrirá que es un concepto profundo que requiere un análisis deliberado e introspectivo para comprender plenamente su profundidad y amplitud. No es simplemente una noción filosófica con la que jugar, es un marco intrincado que moldea nuestra percepción de la realidad e influye en nuestras acciones. La verdad universal, en su forma más destilada, se refiere a las leyes y principios inmutables que gobiernan la existencia. Estas verdades, independientemente de la creencia o incredulidad de uno, permanecen constantes e inmutables. Son la base de la realidad y proporcionan uniformidad en el tiempo, el espacio y las culturas. No puedes alterarlos, sólo puedes alinearte con ellos o sufrir las consecuencias de la ignorancia. Comprender las verdades universales puede compararse con desentrañar un código complejo. Es un proceso que exige pensamiento crítico e introspección. Debes cuestionar tus nociones preconcebidas, desafiar tus creencias y buscar sabiduría en diversas fuentes. Es un viaje que requiere que enfrentes tus prejuicios cognitivos y busques la honestidad intelectual. Esta búsqueda de comprensión puede resultar intimidante, pero vale la pena el esfuerzo. Una vez que comprenda estas verdades, obtendrá una perspectiva más sólida de la vida. Encontrarás claridad en medio de la confusión, coraje en medio del miedo y sabiduría en medio de la ignorancia. Comenzarás a ver patrones donde antes veías caos. Capítulo 2 Explicación del ciclo de la escasez En el gran tapiz de verdades universales, el ciclo de la escasez se destaca como un estudio convincente que ofrece conocimientos profundos sobre cómo la percepción de la escasez influye en el comportamiento humano y da forma a las estructuras sociales. Es un proceso psíquico que comienza cuando percibes una falta de algo, ya sean recursos físicos, amor, tiempo o cualquier otra necesidad percibida. Luego, esta percepción influye en sus acciones y decisiones, lo que a menudo conduce a comportamientos que, irónicamente, perpetúan la carencia que está tratando de evitar. Consideremos, por ejemplo, la escasez de dinero. Podría reducir sus gastos, trabajar horas extra o aceptar un segundo trabajo. Si bien estas estrategias pueden ayudar a corto plazo, a largo plazo pueden provocar agotamiento, estrés y una menor calidad de vida. Además, centrarse en lo que falta puede impedirle ver las oportunidades de crecimiento y abundancia. El ciclo continúa a medida que tus acciones basadas en la escasez, a su vez, refuerzan tu percepción de carencia. Estás atrapado en un bucle, siempre persiguiendo lo que crees que no tiene suficiente. Este ciclo no sólo afecta a los individuos sino que también impregna a las sociedades, provocando disparidades económicas, guerras por recursos y una sensación general de insatisfacción. Comprender el ciclo de la escasez es crucial porque te ayuda a reconocer cómo tus percepciones de carencia influyen en tu vida. Es un paso hacia desentrañar la compleja red de verdades universales, acercándote a la comprensión de que la escasez, al igual que la abundancia, es a menudo una cuestión de percepción. Capítulo 3 Liberarse de las limitaciones Liberarse de las cadenas de las limitaciones requiere un cambio de mentalidad decidido, un cambio esencial del pensamiento de escasez al de abundancia. La mente humana, a menudo sumida en limitaciones, construye barreras, tanto reales como percibidas. Estas barreras, con el tiempo, se convierten en los muros de una prisión mental, confinándote a una esfera limitada de existencia. Para liberarse, primero debe reconocer estas limitaciones autoimpuestas. Comprender la naturaleza de estas limitaciones es fundamental. Se basan en fracasos pasados, en el miedo a lo desconocido o en una creencia profundamente arraigada de que no eres suficiente. Identificar estas creencias limitantes es el primer paso hacia la liberación. Una vez identificados, cuestionar su validez. ¿Son realmente un reflejo de tu potencial o simplemente una lente distorsionada a través de la cual te has estado viendo a ti mismo? A menudo descubrirás que estas limitaciones no se basan en la realidad, sino más bien en el miedo y la inseguridad. Luego, desafíe y reemplace estas creencias limitantes por otras fortalecedoras. Visualice una vida sin estas restricciones. Imagínese lo que podría lograr si estas barreras no existieran. Este ejercicio mental ayuda a crear una nueva narrativa, una narrativa de posibilidades y potencial, en contraposición a una de limitaciones y escasez. Capítulo 4 Descubriendo la abundancia interior Más allá de los confines de las limitaciones autoimpuestas, existe un dominio de abundancia interior, una riqueza de potencial que espera ser descubierta. Ha sido condicionado a ver la abundancia en términos puramente materiales. Sin embargo, es vital comprender que la verdadera esencia de la abundancia no se limita a las posesiones físicas. Es una sensación de plenitud profundamente arraigada que trasciende la esfera espiritual, un estado de ser en el que estás en paz con el presente y optimista sobre el futuro. A menudo has oído decir, eres un ser humano, no una acción humana. Este sentimiento refleja la comprensión de que tu valor no se define por lo que haces o tienes, sino por quién eres. Al reconocer la riqueza innata de tu existencia, puedes aprovechar esta abundancia interior que siempre ha sido parte de ti. Entonces, ¿cómo se puede descubrir la abundancia interior? Empiece por reconocer sus dones y talentos. Eres único y no hay nadie más como tú. Tu capacidad para pensar, amar, aprender, crear, explorar, todos estos son aspectos invaluables de ti que no tienen precio. Además, cultivar la gratitud por lo que tienes, en lugar de centrarte en lo que te falta, provocará un cambio de perspectiva. Estarás más abierto a recibir, dar y crecer. Descubrirás que tu mundo es abundante, no por las cosas que tienes, sino por la riqueza de tu ser. Descubrir la abundancia interior consiste en darte cuenta de que eres más que suficiente, aquí y ahora. Capítulo 5 Cambiando tu forma de pensar rápidamente La capacidad de tu mente para cambiar rápidamente es una herramienta poderosa que puede alterar dramáticamente tu percepción de la realidad y aprovechar tu potencial. Este no es un concepto abstracto, sino una capacidad cognitiva tangible, arraigada en la neurociencia y la psicología. Es una habilidad que puedes perfeccionar y que te permite percibir el mundo a través de una lente de abundancia en lugar de escasez. Consideremos la idea del reencuadre cognitivo, una técnica utilizada en muchos contextos terapéuticos. Esto implica identificar y luego cuestionar pensamientos irracionales o desadaptativos. Reencuadrar es fundamentalmente una forma de agilidad mental y puede utilizarse para cambiar su forma de pensar de forma rápida y eficaz. Entonces, ¿cómo puedes iniciar este cambio? Empiece por observar sus pensamientos sin juzgarlos. Observe cuando esté atrapado en patrones de pensamiento negativos o limitantes. Una vez que los haya reconocido, habrá dado el primer paso para cambiar su forma de pensar. A continuación, desafíe esos pensamientos. Pregúntese si realmente le están sirviendo o si simplemente están perpetuando una sensación de carencia. Si es lo último, elige conscientemente adoptar una perspectiva diferente. Esto puede resultar incómodo al principio, pero recuerde que la incomodidad suele preceder al crecimiento. Finalmente, reemplaza tus creencias limitantes por otras empoderadoras. Las afirmaciones pueden ser una herramienta eficaz para ello. Decirte repetidamente que vives en un universo de abundancia, por ejemplo, puede eventualmente reconfigurar tu cerebro para creerlo de verdad. Cambiar tu forma de pensar rápidamente no es un proceso de la noche a la mañana, pero con la práctica se vuelve más fácil. Y una vez que domines estabilidad, descubrirás que los pensamientos de carencia tienden a desaparecer, reemplazados por una sensación de potencial ilimitado. Capítulo 6 Reconocer patrones de carencia En el laberinto de tus pensamientos, es posible que a menudo te topes con patrones de carencia, nociones recurrentes de escasez, insuficiencia o insuficiencia. Estos pensamientos, como sombras susurrantes, se infiltran sutilmente en tu subconsciente y moldean tu percepción de la realidad. Son insidiosos y a menudo pasan desapercibidos hasta que se han entretejido en el tejido mismo de su sistema de creencias. Reconocer estos patrones de carencia es vital. No son sólo pensamientos fugaces, son tendencias profundamente arraigadas que pueden perpetuar un ciclo de deficiencia en su vida. Son los saboteadores silenciosos de tu éxito, los enemigos invisibles de tu abundancia. Sin embargo, su sutileza no disminuye su impacto. En muchos sentidos, lo amplifica. Es el goteo silencioso y persistente del agua lo que eventualmente desgasta la piedra. El reconocimiento es el primer paso hacia la transformación. Debes identificar estos patrones, sacándolos de los rincones oscuros de tu subconsciente a la luz de tu mente consciente. Una vez iluminado, podrás comenzar a comprender sus orígenes, sus factores desencadenantes y su influencia en tu vida. Empiece por observar sus pensamientos, emociones y reacciones. ¿Existen temas recurrentes de escasez o insuficiencia? Con frecuencia te sientes insuficiente o carente de alguna manera. Estos son tus patrones de carencia, que emergen en respuesta a ciertos estímulos o situaciones. Reconocer estos patrones no se trata de asignar culpas o insistir en la negatividad. Se trata de comprender el paisaje de tu mundo interior, identificar los obstáculos que se interponen en tu camino y adquirir el conocimiento necesario para navegar hacia una vida de abundancia. Este reconocimiento es una herramienta de empoderamiento, un faro que te guía hacia la verdad universal de tu valor y potencial inherentes. Capítulo 7 Superando el miedo y la duda ¿Cómo puedes conquistar las intimidantes montañas de miedo y duda que a menudo se interponen en tu camino para realizar tu verdadero potencial? El primer paso es reconocer su existencia. No puedes combatir el miedo y la duda si no aceptas que están ahí. No son señales de debilidad, sino indicadores de crecimiento. A continuación, es necesario analizar estos sentimientos. ¿Qué te está causando miedo? ¿Qué genera dudas? A menudo, descubrirá que el miedo surge de una percepción de falta de control y la duda surge de la incertidumbre. Comprender sus causas fundamentales puede ayudar a formular una estrategia para superarlas. En tercer lugar, equípate con conocimientos. El miedo y la duda prosperan en ausencia de información. Cuando esté adecuadamente informado, estará mejor preparado para enfrentar los desafíos de frente. Ahora es el momento de actuar. Enfrenta tus miedos y dudas. No dejes que te paralicen. En lugar de ello, utilícelos como catalizadores del cambio. Recuerde, la única forma de superar el miedo es afrontarlo y la única forma de disipar la duda es actuar. Finalmente, tenga paciencia consigo mismo. Superar el miedo y la duda no sucederá de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y resiliencia. Pero tenga la seguridad de que cada paso quede para superar el miedo y las dudas le acercará más a la realización de su verdadero potencial. En este viaje, es fundamental mantener una perspectiva positiva y cultivar una mentalidad de crecimiento. Comprenda que el miedo y la duda no son permanentes. Son simplemente obstáculos temporales en su camino hacia el éxito. Capítulo 8 Adoptar prácticas de gratitud Una vez que haya comenzado a superar el miedo y las dudas, adoptar prácticas de gratitud puede servirle como una herramienta poderosa en su viaje hacia la comprensión de la verdad universal. La gratitud, fundamentalmente, significa un profundo aprecio por la abundancia presente en tu vida, independientemente de su forma o condición. Este reconocimiento de la abundancia, a su vez, refleja una verdad fundamental del universo, la plenitud y generosidad inherentes a la existencia. Incorporar la gratitud a tu rutina diaria no es simplemente una forma de afirmación positiva. Es un cambio esencial en tu percepción, una reorientación hacia el mundo que enfatiza la riqueza de tus experiencias en lugar de sus deficiencias. Es una práctica transformadora que, cuando se integra de manera consistente, puede alterar profundamente tu relación con el mundo y tu lugar dentro de él. Cuando cultivas la gratitud, te alejas de una mentalidad de escasez en la que constantemente buscas más a una mentalidad de abundancia en la que reconoces la riqueza que ya te rodea. Este cambio puede conducir a una comprensión más profunda de la verdad universal, ya que te alinea con el principio fundamental de abundancia que subyace al universo. ¿Cuál es la aplicación práctica de la gratitud? Es tan sencillo como reconocer periódicamente aquello por lo que estás agradecido, ya sea una persona, una experiencia o una simple alegría. Se trata de desarrollar una conciencia de gratitud, una que vea al mundo no como un lugar de carencia, sino como un ámbito repleto de abundancia. Y recuerde, la gratitud no se trata de ignorar las dificultades de la vida. Se trata de reconocer que incluso en medio de la adversidad, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Este es un paso esencial hacia la comprensión y la encarnación de la verdad universal. Capítulo 9 Cultivar hábitos de amor propio Si bien la gratitud abre tu corazón a la abundancia del universo, cultivar hábitos de amor propio sienta las bases para aceptarte a ti mismo incondicionalmente, un paso fundamental hacia la comprensión de la verdad universal. En este viaje hacia el autodescubrimiento, descubrirás que el amor propio no es un acto de vanidad, sino una profunda aceptación de tus fortalezas, debilidades y todo lo demás. El amor propio es el suelo en el que florecen las semillas de tu potencial. Es al reconocer tu valor que liberas el potencial para alinearte con la verdad universal. ¿Pero cómo se cultiva el amor propio? El primer paso es la autoconciencia consciente. Esto significa observar sus pensamientos, sentimientos y acciones sin juzgar. Descubrirás que detrás del velo de la autocrítica eres un ser complejo y en evolución que merece amor y compasión. La autoconciencia ilumina las sombras de las dudas y te permite cultivar una relación más saludable contigo mismo. A continuación, practique la autocompasión. Sé amable contigo mismo cuando flaquees. Comprenda que el fracaso no es un reflejo de su valor, sino un trampolín hacia el crecimiento. Además, celebra tus victorias, por pequeñas que sean. Son un testimonio de su resiliencia y capacidad. Finalmente, establezca límites que respeten su salud emocional, física y mental. Date cuenta de que está bien decir no a las cosas que te agotan. Al hacerlo, afirmas tu autoestima y creas un espacio donde puedes prosperar. Capítulo 10 Alinearse con un propósito superior Después de cultivar un profundo sentido de amor propio, ahora estás preparado para alinearte con tu propósito superior, un faro integral que te guía hacia la verdad universal. Esta alineación no se trata de ajustarse a un molde exterior. Más bien, se trata de reconocer tus cualidades únicas y aprovecharlas para un bien mayor. Quizás te preguntes, ¿cómo encuentras este propósito superior? La respuesta está dentro de ti. Es una cuestión de introspección, de profundizar en tus pasiones y valores. Pregúntate, ¿qué te motiva? ¿Qué te hace sentir vivo? Las respuestas constituyen la brújula que apunta hacia tu propósito superior. Alinearse con este propósito requiere valentía y compromiso. No es un camino fácil, pero conduce a la realización y al crecimiento. Te enfrentarás a desafíos, dudas e incluso contratiempos, pero recuerda, estos son simplemente peldaños en tu viaje. No son obstáculos, son oportunidades para aprender y fortalecer su determinación. Aceptar su propósito superior no es un evento único, es un proceso continuo. Se trata de vivir tus valores todos los días, tomar decisiones que reflejen tu propósito y aprovechar oportunidades que faciliten tu crecimiento. Implica aprender, reflexionar y evolucionar constantemente. Una vez que estés alineado con tu propósito superior, notarás un cambio. Verás la vida desde una perspectiva más amplia, que trasciende los deseos personales y se centra en el bien colectivo. Sentirás una sensación de plenitud y satisfacción que surge de vivir una vida que está en sincronía con tu verdadero yo. Y lo más importante, te acercarás a la comprensión de la verdad universal, una verdad que disipa los pensamientos de carencia y fomenta la abundancia. Capítulo 11 El poder de las afirmaciones positivas Aprovechar el poder de las afirmaciones positivas puede impulsarte notablemente hacia la realización de tu propósito superior y la comprensión de la verdad universal. Estas afirmaciones no son sólo citas para sentirse bien o dichos motivadores, son declaraciones poderosas que pueden reprogramar su mente subconsciente, provocando cambios transformadores en sus pensamientos, creencias y acciones. Las afirmaciones positivas funcionan sobre la base de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reconfigurarse en respuesta a la experiencia. Cuando repites constantemente una afirmación positiva, fundamentalmente estás entrenando a tu cerebro para creerla. Esta práctica, con el tiempo, crea un nuevo camino mental, reemplazando los patrones de pensamiento negativos por otros positivos. Entonces, lo que estás haciendo no es sólo recitar palabras, estás creando una nueva realidad para ti. Pero no se trata sólo de decirlo, se trata de creerlo verdaderamente. La efectividad de las afirmaciones positivas radica en tu nivel de convicción. Si declaras, soy capaz y fuerte, pero en el fondo albergas dudas, la afirmación pierde su potencia. La autenticidad es clave. Tienes que sentirlo en tus huesos. Usar afirmaciones positivas es como plantar semillas en un jardín. Cuanto más tiempo y cuidado inviertas, más abundante será la cosecha. Es un proceso de crianza, de atender pacientemente a tu paisaje interior. Esta práctica no es una solución rápida, sino un compromiso de por vida con el crecimiento personal y la búsqueda de la verdad universal. En esencia, el poder de las afirmaciones positivas reside en su capacidad para dar forma a tu realidad, alinear tus pensamientos con tus deseos y acercarte a la comprensión de la verdad universal. Capítulo 12 Dejar ir los pensamientos negativos A menudo, es posible que te encuentres enredado en una red de pensamientos negativos que, si no se controlan, pueden obstruir tu camino hacia la comprensión de la verdad universal. Esta negatividad no es simplemente un inconveniente, es una barrera formidable que obstaculiza tu progreso en la comprensión, interiorización y vivencia de la verdad. El primer paso para desenredar esta red es reconocer su presencia. No puedes cambiar lo que no reconoces. Entonces, identifique estos patrones negativos y enfréntelos. No se trata de represión o negación, se trata de conciencia y aceptación. A continuación, es vital comprender que los pensamientos, positivos o negativos, no son usted. Esta comprensión te ayuda a desapegarte de ellos, viéndolos objetivamente como eventos mentales transitorios. Eres el observador, no el pensamiento en sí. Ahora, analicemos cómo reemplazar la negatividad. No basta con descartar los pensamientos negativos, debes reemplazarlos por otros positivos. Sin embargo, no confunda esto con un optimismo ingenuo. Se trata de una positividad realista, de reconocer tanto las rosas como las espinas, pero al mismo tiempo elegir centrarse en las rosas. Capítulo 13 Abrazar el proceso del perdón ¿Por qué no considerar abrazar el proceso del perdón como un paso importante en su camino hacia la comprensión de la verdad universal? Probablemente hayas escuchado la frase perdona y olvida, pero no es sólo un cliché. El perdón, en su forma más pura, es una decisión consciente de dejar de lado el resentimiento y los pensamientos de venganza. No se trata de perdonar o olvidar el mal que te hicieron, sino de liberarte de los efectos corrosivos de guardar rencor. Cuando perdonas, no lo haces por la otra persona, lo haces por ti mismo. Sin embargo, el perdón puede ser un proceso desafiante. No es un acto único, sino un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Requiere una mirada honesta a tus sentimientos, una voluntad genuina de empatizar con la otra persona y un fuerte compromiso para superar el dolor. Sin embargo, las recompensas del perdón son inmensas. Puede conducir a una mejor salud física y mental, relaciones más satisfactorias y una mayor sensación de paz y felicidad. Lo más importante es que te alinea con la verdad universal de la interconexión, enseñándote a ver más allá de las acciones individuales y a comprender la unidad profunda y subyacente de todos los seres. Capítulo 14 Liberar el potencial de crecimiento personal A medida que continúas abrazando el perdón y alineándote con la verdad universal de la interconexión, naturalmente allanas el camino para aprovechar tu potencial de crecimiento personal. Esta alineación abre una reserva de potencial sin explotar dentro de usted, lo que permite una oleada de creatividad, innovación y desarrollo personal. Este no es un ideal elevado, es una realidad alcanzable. Es vital comprender que el crecimiento personal no es un proceso lineal. Es un ciclo de expansión y contracción, de aprendizaje y desaprendizaje. Cuando aceptes esto, descubrirás que tu percepción del fracaso cambia. Lo que antes veía como contratiempos, ahora lo verá como peldaños críticos hacia su crecimiento. Para liberar su potencial de crecimiento, necesita cultivar una mentalidad curiosa. Esto implica cuestionar sus creencias, suposiciones y nociones preconcebidas. Requiere voluntad de aventurarse hacia lo desconocido, aprender y crecer. Es un viaje que exige valentía, pero las recompensas son invaluables. Tus pensamientos tienen un profundo impacto en tu potencial. Aprovechando el poder del pensamiento positivo, podrás superar las creencias limitantes que obstaculizan tu crecimiento. Recuerda, tus pensamientos crean tu realidad. Cuando alineas tus pensamientos con la verdad universal, es como girar una llave, abriendo puertas a infinitas posibilidades. Capítulo 15 Creación de un entorno de apoyo Crear un entorno de apoyo es fundamental en su viaje hacia el descubrimiento de la verdad universal y el logro del crecimiento personal. No eres una isla aislada de las influencias del mundo. Tu entorno, ya sea físico o social, da forma a tu perspectiva y tu comprensión. Ayuda a cultivar su forma de pensar y sus actitudes. El entorno físico, su entorno, juega un papel vital. Imagina un entorno tranquilo, un lugar donde reflexionar sin interrupciones. Es un oasis de paz que fomenta la introspección y la claridad mental. Por lo tanto, intente crear un espacio que encarne la tranquilidad y fomente la concentración mental. En segundo lugar, considere su entorno social. Las personas con las que interactúas a diario pueden fomentar u obstaculizar tu progreso. A menudo eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo. No quiere decir que debas abandonar tu círculo actual. En cambio, cultive conscientemente relaciones que inspiren crecimiento, desafíen sus creencias y fomenten la exploración de verdades universales. Por último, tu entorno digital también es primordial. En el mundo hiperconectado de hoy, lo que consumes en línea influye profundamente en tus perspectivas. Cura activamente tu espacio digital, siga a líderes de opinión, consuma contenido que inspire y eduque y limite la exposición a la negatividad. En esencia, crear un entorno de apoyo no se trata de crear un entorno perfecto, sino uno que fomente el crecimiento, la exploración y la comprensión. Se trata de curar espacios y relaciones que inspiren cambios positivos y faciliten el descubrimiento de verdades universales. Una vez que hayas establecido esto, descubrirás que los pensamientos de carencia y limitación comienzan a disiparse, reemplazados por abundancia y posibilidades. Capítulo 16 Afrontar con éxito los desafíos de la vida Los desafíos de la vida, esas pruebas y tribulaciones inevitables, a menudo pueden servir como los maestros más potentes en su búsqueda por comprender las verdades universales. No son simplemente obstáculos que se interponen entre usted y sus objetivos, sino oportunidades de crecimiento, transformación y autodescubrimiento. Recuerde, no es el desafío en sí lo que determina su crecimiento, sino cómo reacciona ante él. El primer paso para superar con éxito los desafíos de la vida es reconocerlos no como obstáculos, sino como catalizadores para la mejora personal. Este cambio de perspectiva es poderoso, ya que le permite abordar cada prueba con un sentido de curiosidad y apertura, en lugar de miedo y resistencia. Descubrirá que esta actitud no sólo hace que la experiencia sea más manejable, sino que también facilita una comprensión más profunda de las verdades universales en juego. A continuación, es fundamental mantener un estado de atención plena durante estos periodos desafiantes. Esto significa estar completamente presente, consciente de sus pensamientos, sentimientos y acciones, y aceptarlos sin juzgarlos. A través de la atención plena, puedes obtener información sobre tus patrones de comportamiento y pensamiento y cómo influyen en tus respuestas a los desafíos de la vida. Finalmente, recuerda esto, no estás sólo en tu viaje. Eres parte de un universo interconectado y tus luchas, por muy personales que parezcan, son experiencias compartidas. Reflejan la experiencia humana colectiva y, en consecuencia, son parte integral de su comprensión de la verdad universal. En esencia, superar con éxito los desafíos de la vida radica en su capacidad para verlos como oportunidades, mantener la atención plena y reconocer su conexión con el universo. Capítulo 17. Construyendo estrategias de resiliencia. Aprovechando las lecciones aprendidas de los desafíos de la vida, ahora debes considerar el desarrollo de estrategias de resiliencia, herramientas clave en tu viaje hacia una comprensión más profunda de la verdad universal. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de los reveses, adaptarse bien al cambio y seguir adelante frente a la adversidad. No es sólo un rasgo de personalidad con el que nacen algunas personas, se puede aprender y desarrollar. Para desarrollar resiliencia, debes involucrarte con tu entorno de manera positiva y proactiva. Se trata de fomentar relaciones de apoyo, gestionar sentimientos e impulsos fuertes, mantener una visión positiva de uno mismo y aceptar que el cambio es parte de la vida. Considere el concepto de reevaluación cognitiva una estrategia de regulación emocional que implica cambiar la trayectoria de una respuesta emocional reinterpretando el significado del estímulo emocional. Es como mirar una situación a través de una lente diferente. Cuando te enfrentas a contratiempos, en lugar de verlos como problemas insuperables, puedes verlos como oportunidades de crecimiento. Reconozca que la resiliencia no se trata de navegar sin problemas a través de los desafíos de la vida. Se trata de aprender a surfear las olas. Te enfrentarás a tormentas, pero no tienen por qué hundirte. Pueden fortalecerte, especialmente cuando comprendes que el sufrimiento no es una barrera para alcanzar la alegría, sino un camino hacia ella. Por último, recuerde que la resiliencia es un viaje, no un destino. No llegarás a un punto en el que seas inmune a los desafíos de la vida. Pero con estrategias de resiliencia, estará mejor equipado para navegarlas, acercándolo a la comprensión de la verdad universal. Capítulo 18 Confiando en el plan del universo En medio de la agitación y la incertidumbre de la vida, confiar en el plan del universo surge como un paso fundamental hacia la comprensión de la verdad universal. Esta confianza no es una fe ciega, más bien, es comprender que el universo, en su infinita sabiduría, tiene una manera de alinear las circunstancias a nuestro favor, incluso cuando no es inmediatamente evidente. Analicemos esto. En primer lugar, confiar en el universo no se trata de abdicar de la responsabilidad de tus acciones. Se trata de darte cuenta de que a pesar de tus mejores esfuerzos, hay cosas que escapan a tu control. Se trata de aceptar que el universo, en su infinita complejidad, tiene un panorama más amplio del que eres parte, incluso si no puedes verlo. Se trata de dejar de lado la necesidad de saberlo o controlarlo todo y, en cambio, aprender a fluir con los ritmos de la vida. En segundo lugar, confiar en el plan del universo implica reconocer que todo sucede por una razón. Cada acontecimiento, por insignificante o desagradable que parezca, tiene un propósito. Es una pieza del rompecabezas que es tu vida. Es un trampolín hacia tu crecimiento y evolución. Por último, la confianza tiene que ver fundamentalmente con el optimismo. Se trata de creer que a pesar de los desafíos, los reveses y las decepciones, el universo está, en última instancia, de tu lado. Se trata de saber que cada experiencia es una oportunidad de crecimiento, cada obstáculo es una oportunidad para desarrollar resiliencia y cada revés es una preparación para el regreso. En el gran esquema de las cosas, confiar en el plan del universo es un viaje hacia la comprensión de la verdad universal, un viaje que requiere paciencia, coraje y, lo más importante, confianza. CAPÍTULO XIX DOMINAR LAS TÉCNICAS DE MAIN FELNIS A medida que cultivas la confianza en el plan del universo, las técnicas de atención plena surgen como una poderosa herramienta para mejorar esta conciencia, fomentando una mayor conexión con el mundo que te rodea y la verdad universal en constante desarrollo. Estas técnicas, arraigadas en la sabiduría antigua pero validadas por la ciencia moderna, proporcionan un camino hacia una comprensión más profunda de su propia mente. No sólo estás observando pasivamente tus pensamientos, sino que estás interactuando activamente con ellos, decodificando sus mensajes subyacentes y alineándolos con la verdad universal. Comprender las técnicas de atención plena requiere la voluntad de explorar el complejo paisaje de la mente. El primer paso es practicar estar presente, en este mismo momento, experimentando plenamente cualquier cosa que surja sin juzgar. Suena simple, ¿no? Sin embargo, es un cambio profundo con respecto a nuestros patrones habituales de cavilación y distracción. Al permanecer presente, podrá observar sus pensamientos sin enredarse en ellos. Este desenredo te otorga la libertad de elegir cómo responder, en lugar de reaccionar. A continuación, cultive una actitud de apertura y curiosidad hacia sus experiencias. En lugar de aferrarse o resistirse a lo que surge, se le anima a recibir lo todo, lo agradable y lo desagradable, con ecuanimidad. Esta aceptación no es una forma de resignación, sino una comprensión profunda de que todo es parte del fluir universal. Por último, participe en la meditación de atención plena con regularidad. Esta práctica no se trata de alcanzar un determinado estado, sino de estar con lo que sea, momento a momento. Es un viaje de autodescubrimiento, de quitar capas de condicionamiento para revelar la verdad universal dentro de ti. A medida que domines estas técnicas, descubrirás que tus pensamientos de carencia se desvanecen y son reemplazados por una profunda sensación de abundancia y conexión. Capítulo 20 TÉCNICAS PARA ENCONTRAR LA PAZ INTERIOR En la búsqueda de la verdad universal, descubrirá que dominar las técnicas para encontrar la paz interior sirve como un trampolín crucial, actuando como un conducto hacia una comprensión y una conexión más profundas. Este viaje no se trata simplemente de tranquilidad en soledad, sino de anclar la paz dentro del dinamismo del flujo y reflujo de la vida. Las técnicas de paz interior no son prácticas místicas reservadas a los acetas. Son herramientas prácticas y tangibles que puedes aprovechar en tu vida diaria. El silencio, por ejemplo, no es sólo la ausencia de ruido. Es una herramienta para escuchar tu yo interior, desconectarte de la cacofonía de las presiones externas y sintonizarte con tu núcleo. De manera similar, ordenar no se trata sólo de organizar las cosas que te rodean, se trata de eliminar el desorden mental y crear espacio para la serenidad. La meditación es otra técnica poderosa. No se trata de vaciar la mente, sino de observar tus pensamientos sin juzgarlos, dejándolos pasar como nubes. Descubrirás que esta observación sin prejuicios crea una distancia entre tú y tus pensamientos, lo que te ayudará a darte cuenta de que no te definen. Por último, practicar la gratitud puede hacer que tu atención cambie de lo que falta a lo que abunda en tu vida. Este cambio de perspectiva puede impactar profundamente tu paz interior, ya que te alinea con la verdad universal de la abundancia sobre la escasez. Capítulo 21 Equilibrando mente, cuerpo y espíritu Lograr un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu es un paso fundamental hacia la comprensión de la verdad universal, lo que requiere que alinees estos tres aspectos armoniosamente para lograr un bienestar y una iluminación ideales. Este equilibrio, sin embargo, no ocurre por casualidad. Es un esfuerzo decidido que exige introspección, conciencia y compromiso. Analicemos este concepto aparentemente abstracto. Para garantizar que su mente, cuerpo y espíritu trabajen al unísono, primero debe comprender sus roles independientes. Tu mente, la sede del pensamiento y la emoción, puede ser un poderoso aliado o un enemigo formidable, dependiendo de cómo la dirijas. El cuerpo, su recipiente tangible, requiere cuidado físico y sustento para funcionar al máximo. Tu espíritu, la esencia intangible de tu ser, busca conectarse con algo más grande que el mismo, y a menudo encuentra consuelo en la fe, la compasión y el amor. Equilibrar estos elementos no se trata de alcanzar la perfección, sino de fomentar una sensación de armonía. Se trata de reconocer la interconectividad de estos tres aspectos y los efectos dominó que puede desencadenar un desequilibrio. Si descuida su bienestar físico, puede nublar su claridad mental. Si su espíritu se siente agotado, puede manifestarse en dolencias físicas o angustia mental. Para equilibrar su mente, cuerpo y espíritu, necesitará practicar la atención plena, realizar actividad física con regularidad y cultivar una práctica espiritual sólida. Estas prácticas, cuando se integran en su rutina diaria, pueden generar una sensación holística de bienestar. Recuerde, este equilibrio no es un destino sino un viaje que lo acercará más a la verdad universal. Capítulo 22 Fomentar una mentalidad de crecimiento Cambiar su perspectiva para fomentar una mentalidad de crecimiento puede ser un paso transformador en su viaje hacia la comprensión de la verdad universal. Este cambio mental no es un cambio superficial, es una reelaboración fundamental de cómo te ves a ti mismo y tu lugar en el mundo. Es un paso de un sistema de creencias limitante que te confina a roles y capacidades fijos, a una visión empoderadora de aprendizaje y evolución constantes. La mentalidad de crecimiento, término acuñado por la psicóloga Carol Duack, se basa en la creencia de que la inteligencia y las habilidades no son fijas, sino que pueden desarrollarse. No se trata de ser inteligente o talentoso. Se trata de creer en tu capacidad para aprender, mejorar y superar desafíos. Cuando adoptas una mentalidad de crecimiento, los contratiempos no te disuaden. Los ve como oportunidades de aprendizaje y mejora. Fomentar una mentalidad de crecimiento requiere un cambio intencional en sus pensamientos y acciones. Se trata de reemplazar las dudas con confianza en uno mismo, el miedo con coraje y el estancamiento con progreso. Requiere que desafíes tus suposiciones, cuestiones tus creencias y te abras a nuevas posibilidades. Es vital recordar que adoptar una mentalidad de crecimiento no es una solución rápida. Es un viaje de por vida de autodescubrimiento y desarrollo personal. Pero una vez que adoptes esta mentalidad, descubrirás que los pensamientos de carencia comienzan a desaparecer. Dejarás de ver el mundo desde la perspectiva de la escasez y empezarás a verlo desde la perspectiva de la abundancia. Te darás cuenta de que hay suficiente para todos y que tienes el poder de crear la vida que deseas. Esta es la verdad universal que se encuentra en el corazón de una mentalidad de crecimiento. Capítulo 23 Celebrando diariamente las pequeñas victorias A medida que cultivas una mentalidad de crecimiento, integrar la práctica de celebrar diariamente las pequeñas victorias se convierte en una herramienta poderosa para reforzar este cambio de paradigma. A menudo, estamos tan concentrados en el objetivo final que pasamos por alto las pequeñas victorias que nos llevan allí. Al hacerlo, estamos descuidando una valiosa fuente de motivación, autoeficacia y satisfacción. Las pequeñas victorias son logros incrementales que allanan el camino hacia victorias más grandes. Son los peldaños que cierran la brecha entre donde estás y donde aspiras estar. Son la prueba de que estás progresando, por lento o insignificante que parezca. En el contexto de la verdad universal, esta práctica no se trata sólo de autogratificación o de alimentar el ego. Se trata de reconocer su capacidad para efectuar cambios e influir en los resultados. Se trata de reconocer tu crecimiento personal y cómo estás evolucionando como ser humano. Cada pequeña victoria es un respaldo a su potencial, una validación de sus esfuerzos. Es un recordatorio de que eres capaz de hacer más de lo que crees. Al celebrar estas victorias, estás reforzando comportamientos positivos y fortaleciendo tu confianza en tus habilidades. El impacto de esta práctica se extiende más allá del nivel personal. También puede transformar sus relaciones, su trabajo, su salud y su bienestar general. Es una herramienta poderosa para la transformación personal que se alinea perfectamente con los principios de la verdad universal. Capítulo 24 Práctica de ejercicios de autorreflexión A medida que viajas por el dominio de la verdad universal, es vital practicar ejercicios de autorreflexión. Comprender la esencia de la autorreflexión es similar a sostener un espejo en su mundo interior, reconocer patrones y desafiar sus propias creencias. Sumérgete profundamente en el dominio de la autorreflexión, una práctica que te permite analizar críticamente tus pensamientos, emociones y acciones, fomentando una mayor comprensión de tu propia identidad y las verdades universales que la gobiernan. Este viaje introspectivo no se trata simplemente de autoanálisis, sino que también sirve como herramienta para expandir tu conciencia. Puede facilitar el surgimiento de conocimientos profundos sobre usted y su lugar en el gran esquema de las cosas. El acto de autorreflexión no siempre es cómodo, se requiere coraje para confrontar tus pensamientos y sentimientos más íntimos. Sin embargo, es esta cruda honestidad la que puede generar un cambio transformador. Al examinar sus creencias, comienza a descubrir los prejuicios y conceptos erróneos subyacentes que dan forma a su percepción. Este proceso puede ser una revelación, permitiéndote reconocer y descartar creencias limitantes que obstruyen tu camino hacia la comprensión de las verdades universales. Si bien la autorreflexión puede parecer intimidante, implementar ejercicios de reflexión regulares puede desmitificar el proceso y conducir a un profundo crecimiento y comprensión personal. Quizás se pregunte, ¿cómo empiezo? Bueno, es más simple de lo que piensas. Empiece por reservar unos minutos cada día en un espacio tranquilo, libre de distracciones. Este tiempo es exclusivamente para usted, sin juicios ni expectativas. Elija un punto focal para su reflexión. Podrían ser eventos o sentimientos del día, o quizás un aspecto específico de la verdad universal que estás estudiando. Hágase preguntas de sondeo, ¿qué aprendí? ¿Cómo se alinea esto con mi comprensión de la verdad universal? ¿Cómo podría actuar diferente la próxima vez? Estas preguntas no pretenden criticar, sino iluminar tu camino y guiar tu crecimiento. Capítulo 25 Sostener el progreso a largo plazo En su viaje a través de las verdades universales, no basta con identificar y comprender estas verdades. También debe esforzarse por mantener el progreso a largo plazo. ¿Cómo se puede establecer un crecimiento constante y qué estrategias ayudan a superar los estancamientos del progreso? Exploremos estas preguntas críticas mientras navegamos por el camino del desarrollo continuo y el descubrimiento de la verdad. Fomentar un crecimiento constante, un elemento esencial en su viaje hacia la comprensión de la verdad universal, requiere un compromiso dedicado y a largo plazo con el progreso, independientemente del ritmo. No se trata simplemente de avanzar, se trata de internalizar la esencia de la coherencia. Imagínese como un jardinero que cuida una plántula. Lo riegas, le proporcionas luz solar y garantizas que el suelo sea rico en nutrientes. Pero lo que realmente importa es la coherencia de sus esfuerzos. Una planta no puede sobrevivir si solo se riega o se le da luz solar esporádicamente. Se nutre de la regularidad, de la coherencia. De manera similar, tu comprensión de la verdad universal no crecerá si esporádicamente le dedicas tiempo y esfuerzo. Un compromiso diario es clave, aunque sean solo unos momentos de reflexión o estudio. No dejes que el tamaño o la complejidad de la tarea te desanimen. No se trata de cuánto haces, sino de la constancia con la que lo haces. Así como has establecido un ritmo en tu viaje hacia la verdad universal, puedes encontrar estancamientos en el progreso donde parece que estás estancado en una rutina sin lograr ningún avance significativo. No te desanimes. Es una parte natural del proceso y, más importante aún, una oportunidad para la reflexión y el ajuste. Considere estos estancamientos como momentos de consolidación donde las verdades que ha absorbido necesitan tiempo para asentarse. No son obstáculos, sino paradas de descanso que le permiten reevaluar y recalibrar su enfoque. Recuerde, el viaje hacia la verdad universal no es una carrera corta, es un maratón. Para superar esto, necesitas cambiar tu rutina. No tengas miedo de cuestionar tus métodos y desafiar tus suposiciones. Tal vez haya una perspectiva diferente que no hayas considerado, o tal vez una creencia profundamente arraigada que hayas tenido esté obstaculizando tu progreso. En última instancia, superar los estancamientos del progreso implica un equilibrio de paciencia, introspección y adaptabilidad. Una meseta no es un fracaso, es una invitación a profundizar su comprensión. Así que respira, vuelve a evaluar y, cuando estés listo, continúa con renovado vigor y un enfoque refinado. En el gran tapiz de la vida, no eres un simple hilo, sino el tejedor. Abrace esta verdad universal y observe cómo la escasez se desvanece en un eco olvidado. Al desmantelar las limitaciones, cultivar la abundancia interior y fomentar una mentalidad de crecimiento, has emprendido un viaje transformador. Recuerde siempre, cada día ofrece un lienzo nuevo. No se limite a sobrevivir, prospere. Valide su progreso, por pequeño que sea, y practique la autorreflexión. No sólo estás avanzando, sino que estás forjando un nuevo camino hacia la iluminación sostenida. Gracias por escuchar o leer esto desde la Oficina de Audiolibros.